hola hola mi gente bienvenido nuevamente a este que es tu canal y visto cocina señores hoy tenemos un desayuno rico rico y fácil miren señores primero con lo que vamos a comenzar es con este pey que este pey con lo vamos a poner en el microondas esto es un desayuno que es rápido señores es un desayuno para esas madres que tienen que ir a trabajar y tienen que llevar los niños al day care o la escuela porque yo sé que hay algunas escuelas que todavía están abiertas pero si tiene que ir a hacer un desayuno rápido y fácil un desayuno chico haganlo así a mí me gusta mejor usar el bacon en un sartén pero como esto se lo está enseñando en una forma rápida le voy a decir cómo hacerlo yo cojo mi pey con y lo abro así como lo que están viendo ahora mismo entonces lo que hago es que voy al microwave al microondas cojo una servilleta donde le voy a enseñar a cómo lo hago con una servilleta la mojo la exprimo bien exprimida entonces le pongo la servilleta arriba de así del bacon entonces la vamos a tapar la vamos a llevar allí al microondas todo el mundo ya sabe que tiene que tener su tapita de microondas que eso es lo que ayuda a uno así en este estilo señores cogemos nuestra tapita así lo tapamos bien así así ya entonces lo tapamos y para el microondas que entonces vamos a darle a eso por lo menos vamos a darle dos minutos que vaya a ir abriendo a ver como están como digo no me gusta hacer microondas solo estoy asando así ahora entonces vamos a coger nuestro sartén vamos a ponerlo ahí para que comience a calentarse vamos a coger aquí déjenme echar un poquito la cámara hacia atrás señores para que puedan ver lo que estoy haciendo hacia abajo que diga entonces vamos a coger espérense que estaba haciendo un café ahorita y se me cayó eso ahí y miren no me he dado cuenta que tengo que es otro cafecito entonces miren acá vamos a coger cuatro huevitos lo partimos nuestros cuatro huevitos le vamos a echar a estos huevitos un poco de estar al gusto como le digo siempre a ustedes como su estomaguito le digan vamos a echar cuatro huevitos ahora vamos a echar los huevitos pero eso más dentro la sal a su gusto ajo en polvo a su gusto y parica a su gusto el que no conoce lo que es parica parica viene siendo ajo ajíces rojo molido eso le da un cutico diferente espérense que este estaba abierto cerrado todavía señor que fue que ayer fui de compra y no lo hubiese abierto entonces eso le da un cutico rico y además también le da color eso ahí y ustedes saben como soy yo que siempre digo que no me gusta la comida sin como si con esos colores feos vamos a bajar un poco ahora el fuego vamos a echar mantequilla ahora déjenme subir un poco señores el sartén para que vean el sartén vamos a echar mantequilla todo el sartén que te he cubierto de mantequilla porque vamos a un hombre un hombre rapidito y lo vamos a hacer en forma de un wrap así si tienen que irse al carro y comerse su hombre de camino a la escuela, al trabajo hace su desayuno en menos de 10 minutos miren que ni voy a editar el video que lo voy a dejar exactamente el mismo procedimiento como lo estoy haciendo la única forma que lo voy a parar un momento va a ser para decorar el plato como siempre tengo de costumbre pero estoy haciendo paso a paso para que vean que tan rápido se hace un desayunito en menos de 10 minutos y saludable porque viene de tu hogar entonces vamos a ir menea, menea tu huevito todo que se quede bien disuelvo ahí adentro todo su polvito para que tenga todo su gusto como tienen que ser entonces vamos a batuquearlo batuquearlo como siempre digo de costumbre entonces ahora echamos nuestro huevito que quede todo cubierto en el sartén es el truco del hombre tiene que estar también bajito para que se vaya cociendo eso déjenlo ahí un ratico que ya eso se va a cocinar en cualquier momento mírenlo ahí como se está ya cogiendo sus orillitas se están cocinando se dan cuenta ahí entonces van, dejen eso ahí de mí está quedando el bacon ese bacon todavía le hace falta entonces vamos a echarle dos minuticos más para que vean que ya lo que vamos es nada más en cuatro minutos en cuatro minutos ya estamos haciendo esto señores nada más ni cuatro minutos porque ya nada más lo que tenían dos minutos en el coso entonces ahora sí vamos a subir un poquito más el fuego para que se siga cociendo entonces esto se necesita si no tienen uno de estos no hagan el hombre olvídense de eso vayan a dar la tri compren uno que además son a peso si no lo tienen en la casa ya saben se necesita eso obligado entonces ahora yo voy a prender mi café para ir haciendo el café si el señor no está al mismo tiempo entonces mire si ustedes quieren que el hombre les rinda más este es el truquito que yo hago yo lo voy moviendo un poquito para que se vaya echando esos otros liquiditos a los lados entonces hay que hacerlo con mucha delicadeza señores para que tu hombre no se te dé barate pero vaya echando todos esos liquiditos de los laditos así les rinden más y así también se cose más rápido por dentro es el truquito de eso si le va haciendo eso así mira acá va meneando para que se vaya entonces el líquido por los lados mira acá y ya déjalo que se termine de cocer ahora eso se termina ahí rapidito entonces ahora lo que si yo hago es que le voy a echar mi queso el queso de tu preferencia yo le voy a echar de este que ya es tripiadito si quieren le pueden echar provolone le pueden echar eh mustard le pueden echar el que sea más fácil para que sea para derretir le aconsejo que se lo echen porque de eso que se trata el omel el omel se trata de que pueda coger un queso y que se desrita bien rapidito entonces écheselo nada más simplemente en un lado en un lado no tiene que ser en los dos lados en un solo lado vamos a ver como está mi bacon porque ese bacon va para allá adentro ay mira ya si se coció uff como digo señores no estoy acostumbrada a hacerlo así en el microondas porque siempre me gusta cocerlo mejor en el sartén pero como eso para las madres que están de rápida para la calle no le va no le cocerlo con recomiendo se los recomiendo mejor que lo pongan rápidamente en el en el microondas mejor le digo a ustedes a esas madres que están on the go como digo yo que es de rápida háganlo así en este modo entonces entre ese omel esos bacon en su omel ahí adentro vamos viendo como está esta parte aquí de este lado ya estoy dado se está cociendo bien 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 miren eso es lo que ustedes quieren señores que cuando ustedes le pasen esa espátula que sea así que lo vayan moviendo y sin que se lo vayan rompiendo alguna vez hay que tener mucho cuidado especialmente si es tu primera vez te aconsejo que coja hasta otra cucharita para que no se te vaya a romper entonces en este en este como este un poquito grande siempre estoy acostumbrado a hacerlo en un sartén más chiquito miren lo que vamos a hacer señores vamos a hacer así y ya ahí quedó mirenlo como quedó entonces ahí vamos a dejar que se cosa de ese lado estremimo bien para abajo machúquenlo ahí bien 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 para bajito para que se salga se sigan saliendo todo ese otro juguito miren ahí señores que rapidito se cocinó vamos a amendearlo un poquito más hasta el centro porque ese otro lado ya está miren también otra cosa que incluye muchos señores si tienen que tener un sartén que no pegue que sea namste en español es que no que no sé cómo se dice en español pero que no sea que se pegue porque si se pega olvídense su teflón esa es mi suegra señora díganle hi suegra todo de teflón si este teflón es excelente para los omelettes entonces ahora señores vamos a bortear vamos a bortear para que vean otro truquito que yo hago que se está demorando un poquito más pero esto para que ustedes vean trucos cómo lo hago denme pausa el video un momentico para buscar un plato para que vean qué hago cuando lo voy a menear en la otra forma volvimos señores entonces miren lo que yo hago yo cojo un plato hago acá así lo meneo así de esta forma para acá a este lado ahora ya de nuevo y ya eso es todo ya vieron que es rápido ya eso es todo así es que va entonces si me doy cuenta ya vamos por 6 minutos vamos por 6 minutos por ahí así porque no vamos por 10 minutos por 10 minutos me salió un chimal algo el videito porque hice ese procedimiento señores si no hubiese usado por eso no sale más largo también voy botando mi cosita porque el que está rápido tiene que ir aprovechando y va botando lo que ya se nos está usando por ejemplo esto ya se podía poner a lavar entonces señores ya yo voy a parar pero ya eso está hecho y ahora le voy a enseñar cómo se hace el rap volvimos señores entonces el rap que voy a usar el día de hoy es el garden statue a mí me gusta tiene un servocito bien riquito señores miren déjame enseñarle para que vean cuando vayan al supermercado déjame echarle un poquito para atrás la cámara para que vean exactamente lo que estoy diciéndole cómprenlo bien rico y además también para quien se está cuidando de su figurita les recomiendo este so vamos a comenzar con el rap señores son 12 ya yo lo que hice fue que de mi hombre miren ahí lo partí en mitad porque eso nos va a servir hasta para dos te puede servir hasta para tres personas porque es bien grande este entonces señores lo que vamos a hacer si ustedes quieren para que esté el hombre más completo partenlo de nuevo por mitad que sean como estilo tortillitas como si fueran quesadillas lo pasten así cogen uno para acá de este lado espérense déjame se me fue ahí miren le hacen así entonces cogen su rap vamos a envolverlo de lado y lado entonces vamos a coger de este lado y vamos se deba a las señores porque está bien calientito señores tienen que esperar que te un chima frío pero le hacen así lo vas a mormiendo ahí déjame coger un cuchillo de eso de sierra como dice uno de los que tienen un dientico y miren que lindo mira que cosita y mira ya tu café está hecho ya desayuno su go tienen su rap su cafecito y para la calle a trabajar eso ya ustedes saben señores suscríbanse denle like díganle al otro que el otro no sabe de este video eso ya ustedes saben se les quiere y hasta la próxima bye bye